Bienvenidos y encantados de que un año más volvamos a estas reuniones donde realmente el trabajo ya se está haciendo y ya está hecho y seguiremos haciéndolo. Pero es bueno tener estas reuniones de coordinación que las mantenemos en materia de protección civil, fundamentalmente como sabéis en la campaña de incendios y también esta campaña de invernidad que es un clásico compartido con la vialidad invernal en carreteras y que al final forma parte de un todo que es el servicio de protección civil y protección ciudadana y asistencia ciudadana de la Junta de Castilla y Leo. Bueno ya sabéis que el objetivo de la campaña de invernidad desde el punto de vista de protección civil es prevenir los riesgos que dan lugar las condiciones meteorológicas, las incidencias meteorológicas, fundamentalmente la nieve y también por supuesto las inundaciones y bueno pues en caso de que se materialicen esos riesgos dar una adecuada protección a todas las personas de Castilla y León para que la respuesta que se dé minimice los efectos negativos de esos eventos que se puedan materializar. Sobre la base de un marco que todos conocéis ya, las delegadas y los delegados y demás personal técnico y es la situación en la que los extremos climáticos nos están llevando a episodios intensos y repetidos y a veces no demasiado previsibles, lo que supone pues poner digamos en jaque y poner a prueba todos los sistemas para que todos funcionen y la respuesta de minimización de efectos sea efectiva a pesar de que los eventos que puedan ocurrir pues tengan una previsibilidad muy corta o incluso no existan. Ya sabéis que la campaña de invernalidad desde el punto de vista de protección civil abarca desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril del año 2024. Es un tiempo que es el que está inicialmente previsto sin prejuicio de que si las circunstancias lo requieran se ampliaría la campaña en su punto final si es que existen circunstancias que lo indican. No parece que sea lo normal y no tenemos previsión de que haya una fijación inadecuada de la temporalidad de la campaña y por tanto 1 de noviembre de 2013 a 30 de abril de 2024. El ámbito territorial es todo Castilla y León y bueno se basa la campaña de protección civil en materia de riesgos invernales se basa en cuatro planes, en cuatro pilares, la planificación, la información, la colaboración ciudadana y la actuación coordinada. Desde el punto de vista de la planificación siempre repasamos lo mismo, no estamos haciendo la planificación. Llevamos trabajando en ella ya varias semanas donde las delegaciones territoriales habéis tenido reuniones internas de los servicios que están en juego en esta respuesta, también con otras administraciones, con las delegaciones del Gobierno, con la delegación del Gobierno, la subdelegación del Gobierno, las diputaciones provinciales y los distintos ayuntamientos que son las administraciones públicas que tenemos que estar todas en ese ámbito de planificación y como veremos luego de coordinación. También las empresas de suministro son muy importantes, el tener esos contactos previos por parte de todas las delegaciones territoriales tanto de suministro de energía eléctrica como de agua, de gas, combustible, telefonía, transportes y autopistas que normalmente fluye bastante bien porque hay una experiencia importante con todas las compañías pero que hay que seguir maximizando y repasando los protocolos de actuación. Durante la campaña, eso es durante el mes de octubre que llevamos trabajando en todo ello. Durante la campaña la clave de la planificación son los protocolos de actuación en el marco de algo muy importante que es el plan CAL, el plan de protección civil de Castilla y León, en el que los delegados y las delegadas territoriales formáis parte de una de las estructuras más importantes, en esa estructura provincial donde se suelen concretar los meteoros y por lo tanto tener bien engrasados todos esos protocolos de actuación, las declaraciones de nivel y todas las actuaciones que conllevan coordinadas con otras administraciones para que cuando se haga una activación del plan CAL, bueno, todo fluya de forma engrasada y sin ninguna duda. El segundo pilar es la información. La planificación es importante, pero la información lo es sobre todo poner todos los recursos de información a disposición de los ciudadanos. Una información adecuada, actualizada y con las medidas y la información necesaria para prevenir los riesgos y para que si se materializan la ciudadanía esté informada. Esto se completa con ese plan de autoprotección que la Junta de Castilla y León, ya sabéis, ha puesto en marcha, muy potente, con esas múltiples jornadas que se están realizando en materia de autoprotección y con esos dos vehículos, esos tráiler escuela, donde vamos por los distintos pueblos y localidades de Castilla y León, enseñando autoprotección a la ciudadanía, que al final, en materia de riesgos de protección civil, el primer agente de protección civil es la propia persona, sabiendo qué riesgos tiene, cómo tiene que evitarlos y qué tiene que hacer cuando se produzcan y se materialicen. Por tanto, creo que en el apartado de la información, este año venimos reforzados con ese plan de autoprotección, que, como sabéis, es un plan que logramos fuera financiado con fondos europeos, una cifra importante y que está dando muy buenos resultados. Luego, en el tema de información, sabéis que hay dos ámbitos de información, un ámbito de estructura interna de información y externa. El ámbito interno, para los medios que veo, medios de comunicación, son información que fluye para nuestros propios servicios. No está abierta a terceros. Es un portal web de servicios de protección civil, donde está toda la cartografía general y temática, con predicción, con todos los protocolos de actuación en caso de crisis y necesidad de actuaciones de recuperación. Están todos los planes de gestión de emergencia, tanto el Plancal como el MPCIL, en caso de mercancías peligrosas, como el INUNCIL, si es un suceso de inundación, como todo lo que se refiere a las empresas SEVESO, esas empresas de especial trascendencia desde el punto de vista de los riesgos. Bueno, ahí están los documentos de elevadas, con instrucciones y guías de respuesta. También, por parte de ese portal interno, está toda la información de carreteras, tanto autonómicas como del Estado. Herramientas para la toma de decisión, si es necesario, y también el acceso a toda la relación de medios y recursos que tiene Castilla y León y también la previsión meteorológica. Todo eso forma parte de ese portal web del Servicio de Protección Civil, que todos debéis conocer, conocéis, manejáis, y ahí hay una ayuda interna para la toma de decisiones muy relevante. Luego está la parte externa. La parte externa, fundamentalmente, es el portal que tenemos de meteorología, que se basa en información que recibimos no solo de la EME, sino de nuestros propios servicios de meteorología y que, bueno, permite que haya voluciones de previsión para casi 6.000 localidades de Castilla y León con un horizonte de 10 días y que, bueno, es muy importante para que el ciudadano pueda acceder a esa información antes de tomar una decisión de viaje o de cualquier actividad que conlleva estar fuera de lugares protegidos ante sucesos de meteorología adversa. Y luego el estado de carreteras, que está en tanto la información de la Junta como la información del Estado y que son, por tanto, bases fundamentales de información del ciudadano, junto con las redes sociales, con nuestro Facebook y X, el antiguo Twitter, donde también se van permanentemente actualizando datos ante fenómenos previsibles o actuales adversos en materia meteorológica. Por lo tanto, primer pilar, planificación. Segundo, información. El tercero, la colaboración ciudadana. Es muy relevante y para eso creo que uno de los actores importantísimos en esta materia son los medios de comunicación aquí presentes. Es un elemento base para, bueno, trasladar la información a la ciudadanía y también la necesidad de que la ciudadanía siga los consejos y las recomendaciones. Una ciudadanía responsable que cada vez más hace en la planificación de sus actuaciones, sus viajes y sus actividades fuera de lugares seguros, consultas a las webs y a la información que dan las administraciones públicas. Y ahí tenemos, fundamentalmente, esa página 112.jacil.es, donde está toda esa información. El tercer pilar, decíamos, la colaboración. Y el cuarto pilar es fundamental, la actuación coordinada e interoperativa. Ahí creo que tenemos mucha experiencia. La coordinación tiene que ser integral y eso se compone de una coordinación interna que tenemos los distintos servicios de la Junta de Castellón, las distintas consejerías y los distintos servicios de las delegaciones territoriales. La coordinación interadministrativa a que antes aludí es muy relevante y se produce con mucha facilidad y fluye tanto con las delegaciones del Gobierno como con la delegación del Gobierno, como con carreteras del Estado, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, en definitiva, confederaciones ideográficas, diputaciones policiales y ayuntamientos. Esa coordinación se hace permanentemente, se hace de forma especial estas semanas previas al inicio de la campaña y continúa durante toda la campaña. Y muy importante, la coordinación con las empresas. Ya lo aludí antes, dentro de la planificación y dentro de la coordinación es fundamental con las empresas. Tenemos convenios con Natural Energy Group S.A. y también con Liberador y con Repsol S.A. para asumir la reparación y la puesta en servicio del corte de suministros de todo tipo que pueda haber ante una inclinación meteorológica. También por parte de la Consejería de Molina de Transformación Digital, todo relativo a telecomunicaciones, a los protocolos con Telefónica y Vodafone y, desde luego, el transporte con ADIF y con las autovías, carteras del Estado, por lo tanto, y las autopistas y las vías de peaje. Esa actuación coordenada e interoperativa fluye muy bien. Yo tengo que agradecer, y bueno, me imagino que la Consejera de Molina de Transformación Digital también lo hará, al resto de Administraciones, a la Administración General del Estado y a las Administraciones locales y a las empresas de estos tipos de servicios, porque, francamente, se hace el trabajo muy fácil y fluye entre la parte técnica con una clara vocación de servicio público y, desde luego, con eficacia. Y luego, lo último, los medios y recursos en materia de protección civil en esta campaña de riesgos invernales, donde cada consejería pone los medios correspondientes. Por parte de la Consejería de Mediamente y Viena de Relación del Territorio, que tiene competencias en materia de emergencias, pues está todo el staff del 112, del Centro de Coordinación de Emergencias, está el helicóptero de protección civil, que, además, es un helicóptero nuevo, como saben, de última generación, que está en servicio desde hace unos meses y que ha aumentado muchísimo las capacidades, el Grupo de Rescate y Salvamento, que gestiona los rescates con este helicóptero, que también tiene las últimas novedades materiales y en preparación. Desde luego, la unidad de apoyo logístico, que también permite establecer, pues, inmediatamente puntos de campaña, centros avanzados de decisiones, las unidades de mando avanzado en cualquier lugar del territorio. Y, desde luego, los recursos de las delegaciones y los medios de delegaciones territoriales, que todos tenéis a vuestra disposición y que también completan ese apartado. Desde el punto de vista de protección civil, desde el punto de vista del medio natural, tenemos a disposición de estas situaciones también a los agentes medioambientales y los generales de medioambiente, a los nueve centros de mandos, que, además, desde este año están abiertos 24 horas, 365 días al año, fruto de los acuerdos del diálogo social en materia de incendios forestales, pero que también prestan estos servicios, junto con todo el staff de autobombas, que están también todo el año y sus dotaciones en servicio, fruto de esa acuerda. Por tanto, una mejoría importante de todo el staff. Estamos hablando de las agentes medioambientales, son 827 personas en las autobombas, 95 y los nueve centros de mando. El voluntariado de protección civil, no nos olvidemos, muy relevante, es un auténtico ejército de 2.845 personas, hombres y mujeres, que están también en la campaña de riesgos invernales, especialmente motivados y en alerta para cualquier tipo de actuación que sea necesaria. Tenemos 102 agrupaciones, 23 asociaciones y, por lo tanto, un recurso muy relevante, fruto de la solidaridad, de la generosidad y del compromiso de la ciudadanía de Castilla y León con sus propios paisanos a través de la prestación gratuita y altruista de su apoyo y servicios a cualquier emergencia de protección civil. Por parte de la Consejería de Movilidad y Transfondo de Acción Digital, expondrá la consejera lo que corresponde. Por parte de la Consejería de Sanidad, ya saben que está al servicio del 112 y del Centro de Coordinación de Emergencias toda su estructura. Una estructura de 25 hospitales en Castilla y León, de 288 centros de salud y puntos de atención continuada en el medio rural, cuatro helicópteros sanitarios, 43 ambulancias de soporte vital avanzado, 141 de soporte vital básico, otras 318 colectivas y 108 convencionales. Por tanto, una estructura muy relevante de medios al servicio también de cualquier emergencia de protección civil por invernalidad. Y luego la Consejería de Família y Goal de Oportunidades, con la red de residencias y otras dependencias que se pueden utilizar ante la necesidad de alojar a personas. La educación tiene también las redes de centros educativos y culturales. Cultura, turismo y deporte, la red de pabelleros deportivos y centros de ocio. Y presidencia, los canales de información de presidencia. Y ya termino con esto, consejera, delegados y delegas territoriales y medios, con un resumen muy rápido de la campaña anterior. La campaña anterior, respecto a los incidentes gestionados por el Centro de Coordinación de Emergencias, fueron, bueno, no fueron, fueron 588 incidentes gestionados. Hay que decir que fueron dos de nevadas que hubo que rescatar a personas, con vehículos atapados, 265 intervenciones, con solicitud de quitanieves de carreteras o sal, tanto de autonómicas, carreteras autonómicas como estatales, 268. Y solicitudes en poblaciones de actuación de quitanieves o sal, 53. En total, 588 incidentes. Tenemos que añadir que no hubo ninguna activación del plan de protección civil el año pasado, durante el invierno. No fue necesario, por lo tanto, actuar en el marco del plan, porque la intensidad de la invernalidad no fue lo suficiente para necesitar esa intervención. Y en cuanto a la actuación en carreteras, tanto autonómicas como estatales, hubo 606 incidentes en materia de cadenas, 712 kilómetros cortados de carreteras en distintos momentos en vías principales y en vías secundarias, pues, 1.090 incidentes en que fue necesario el uso de cadenas y 758 kilómetros afectados de vías secundarias, tanto, repito, todo tipo de titularidades, tanto de diputaciones municipales, del Estado o autonómicas. Y, bueno, hubo una afectación de 5.897 alumnos que tuvieran alguna incidencia en desplazamiento a sus centros de estudios. Y con esto terminamos, ¿no? Es decir, sin perspectiva, que luego comentaremos todas las cuestiones que los delegados y delegadas quieran plantear, y no sé si los medios tienen alguna cuestión que plantear, sobre esos cuatro pilares de planificación, información, concienciación y atención, responsabilidad, ciudadana, coordinación y, desde luego, los medios puestos a disposición, estaremos en disposición, valga la redundancia, de afrontar un invierno cuyas previsiones no son muy claras, pero ya vemos que ha empezado, pues, no suave y, en consecuencia, tenemos que estar todos muy alerta. Consejera, tuyas la palabra. Muchas gracias, consejero. Yo, por finalizar y en lo que respecta al departamento que dirijo, lo primero es destacar el incremento tanto de medios humanos como materiales para esta próxima campaña invernal. Llegamos a 469 profesionales durante este año, frente a los 454 del año anterior, 140 infraestructuras de almacenamiento de fundentes, incrementándose en cuatro respecto al anterior y 150 máquinas quitanieves con una nueva incorporación. El objetivo no es otro que el de reforzar nuestro compromiso con el mantenimiento de la red autonómica de carreteras. Una red autonómica de carreteras que, por las condiciones orográficas y la situación de nuestra comunidad autónoma, tiene varios aspectos que destacar. Son más de 11.540 kilómetros de carreteras autonómicas, en los que todos velamos por ese mantenimiento y vigilancia en estos meses. Unas carreteras que, por la situación geográfica, tienen una altitud media de 830 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que en estas épocas invernales nos veamos más expuestos a inclemencias de heladas y de nieve y en la que, por destacar, tenemos 114 puertos de montaña con todo lo que ello implica. En segundo lugar, también me gustaría hacer un breve balance respecto al año anterior. Durante la pasada campaña, los medios gestionados desde la Consejería de Movilidad directamente como medios propios o aquellos ligados a los 13 contratos de conservación que tenemos en las nueve provincias, tuvieron que esparcir 14.660 toneladas de fundentes. Esta cantidad es algo menor que lo que se refirió al año 2021, simplemente porque las inclemencias meteorológicas fueron menores. A eso se suman las más de 14.600 horas de trabajo, tanto de medios propios como, he dicho, de las empresas que nos ayudan en la conservación y el mantenimiento. Estas 14.600 horas se repartían por partes iguales en trabajos de prevención del día a día durante la campaña invernal, así como las intervenciones propiamente dichas en estos periodos de inclemencias meteorológicas. Y, por último, sí que me gustaría destacar ese compromiso que tenemos desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital con las nuevas tecnologías y es todo aquello que eso nos aporta en nuestro día a día. En ese sentido, destacamos, ya conocéis mucho, los delegados territoriales, también los medios de comunicación, esa apuesta a través de nuestra plataforma Territorio Rural Inteligente por los sensores que nos ayudan a la toma de decisiones. Tenemos instalados sensores en nuestros depósitos de fundentes que nos permiten tener una visión continua de cuál es el estado de llenado de cada uno de ellos. También tenemos instaladas estaciones meteorológicas y este año, como novedad, hemos incorporado 33 estaciones meteorológicas con sensores de heladas en las calzadas. Esto nos va a permitir, midiendo parámetros como la temperatura, la humedad, la dirección y velocidad del viento, la racha máxima o la presión atmosférica, la probabilidad de esas heladas y, por tanto, podernos anticipar con ese reparto de fundentes y hacerlo de una forma mucho más eficaz y eficiente tanto con nuestros medios humanos como materiales. Y, por último, incidiendo un poco en lo que ha comentado mi compañero, la importancia de la coordinación entre todos los agentes. Desde aquí agradezco tanto a Protección Civil y a la Consejería de Mediamente como a los delegados territoriales, también a EMET y a las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que el año pasado nos ayudaron a hacer frente a las distintas inclemencias que mantuvimos en todas nuestras carreteras e incidir en la concienciación. Al final, el trabajo que desarrollamos desde la Junta de Castilla y León no es otro que el de intentar prevenir situaciones de riesgo y dar la mayor seguridad a nuestros ciudadanos. Para ello lo hacemos mediante la adopción de medidas de respuesta que intenten minimizar los efectos negativos en nuestras redes de carreteras. Y aquí me gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia de todos los ciudadanos que extremen las precauciones cuando salen a la carretera en esta época invernal que atiendan los anuncios que venimos haciendo de distintos medios tanto desde la propia Junta de Castilla y León como también desde los medios de comunicación y que en un día como el que nos viene ahora el 1 de noviembre que es festivo extrememos especialmente las precauciones puesto que mañana entra una borrasca que va a atravesar Castilla y León. Así que agradecimiento a todos los que trabajan en el día a día y concienciación y vigilancia para todos los ciudadanos. Lo único que insistir es que se esté pendiente de avisos porque efectivamente, como decía la consejera tenemos previsiones de vientos de en torno a 100 kilómetros por hora y lluvias fundamentalmente hoy al final del día y mañana miércoles. Por lo tanto, esa información que da nuestra página web hacer una llamada especial a los ciudadanos para que se asomen a 112.jacil.es y busquen ahí la previsión meteorológica porque va a empeorar en el día de mañana un día limpio de fiesta y que, bueno, fiesta no laboral y por lo tanto hay más actividades fuera de las casas y por lo tanto pues que la ciudadanía se asome a la información por si acaso. Gracias. 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 Gracias.